Amiguita yo teño de mi y consentí y sentí Os amiguitos Buenas noches Doesn't like Tapi Menericto Gay ilen In En None A ver cómo aplaudimos al grupo adulto. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para todo el grupo de españoles. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para las más chiquititas. Fuerte el aplauso para las más chiquitas. Fuerte el aplauso. 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 ¡Gracias!